¿Qué significa la agricultura de precisión y las actes? La agricultura de precisión o las actes de Córdoba, de Argentina y también en este caso en particular de Latinoamérica porque somos la sede del segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Así que para mí es muy importante lo que se está haciendo ahora en Manfredi. Bueno, el primer congreso se hizo en el 2018 en Chile, Santiago de Chile y en esa misma reunión designaron la nueva comisión y el lugar donde se iba a hacer y ahí se había definido que fuera Córdoba y dentro de Córdoba eligieron también por antecedente a INTA. Los coorganizadores son tres experimentales de Argentina, hace Paraná, Marcos Juárez y Manfredi y junto con la Universidad de La Pampa y de Río Cuarto. Hoy podemos decir que recién lanzamos la concurrencia de las empresas y del público nos marcan que es un éxito y además la temática que se definió para el congreso también es muy importante. Hay más de 100 trabajos presentados en el congreso, mucho más de 100 se seleccionaron 100 en realidad. Los mapas de rendimiento, manejo de los sectores a través de mapas también, es una tecnología que ya está, a lo que se está trabajando abordando son al manejo del sitio específico en cuanto a la variación de insumos y a una eficiente aplicación. Y lo más importante es que ya no está solamente dirigido al cultivo extensivo sino que se ha incorporado cultivo industrial, recién vimos la charla de caña de azúcar y otros cultivos no tradicionales o extensivos que empiezan a realizar manejos específicos. Estamos superando los 700 asistentes, tenemos un 30 o un 40% de asistencias virtuales que están conectando y lo están siguiendo a este congreso y más allá de esto tenemos la posibilidad de contar con más de 30 empresas acá en forma presencial en donde vamos a poder hacer un intercambio que es lo más lindo de un congreso. Tenemos más de 100 trabajos presentados de investigación, una cosa que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados acá en Manfredí de decir che, un congreso, toda la parte académica, si bien INTA se dedica a la investigación, se dedica a una investigación mucho más aplicada, digamos, una investigación que le sirva al productor directamente o mejor dicho a todo este gran equipo que hace a la agroindustria y a la agricultura de Argentina, entonces bueno, tener toda esta masa crítica, masa gris que tenemos y tener a los mejores referentes a nivel internacional. Yo presenté una charla sobre la agricultura digital y toda la innovación que hacía en los Estados Unidos, lo compartí con el público ilustrando la diferencia entre los dos lugares, como la agricultura digital puede mejorar la producción del alimento desde el punto de vista de la salud, de la cualidad, desde el punto de vista de la cualidad del medio ambiente y también desde el punto de vista del rendimiento económico para los productores. La tecnología es avanzada ahora para la prescripción variabile del fertilizante del nitrógen para mejorar el cultivo más eficiente, como la zona menos productiva al interno de un campo puede ser allocada a la implementación de pianta perenne, que va a mejorar la integración con la polinación, insectos, como un nuevo cultivo, como el carbón, el carbón puede consentir al productor de ganar más plata porque reduce la emisión y tiene el carbón en el suelo. Y la verdad un orgullo que tres universidades, dos de ellas cordobesas y la tercera de La Pampa y tres estaciones experimentales, dos de ellas cordobesas y la tercera de Entre Ríos, estén organizando esto de manera conjunta. Estos son los lugares que nos gusta sostener y proteger y acompañar porque es donde nos ponemos a hablar de cómo desde el conocimiento, desde la tecnología, somos más eficientes en el uso de los recursos y sobre todo en el uso de los recursos naturales. Y si somos más eficientes, protegemos más.